Ahora que estamos retomando en pleno invierno, hace frío afuera el 20 de enero, por lo que no hay muchas ganas de ir a hacer senderismo, así que me dedico a la cocina. Para ti prepararé los buñuelos o sus versiones rellenas, los Krafen. Haré aparecer la receta en la pantalla, puedes hacer tu fotograma congelado. Elegí utilizar harina de trigo tierno de tipo 1, luego el azúcar granulada, que es el sacárido, algo de miel, yo preferí la de acacia, y luego la mantequilla blanda a temperatura ambiente. Leche parcialmente desnatada, sal, huevos y aromas varios. La particularidad es el azafrán que decidí añadir en comparación con la receta clásica. Ahora en la pantalla empiezan a verse, van a aparecer las primeras imágenes, y te prometo que el tratamiento será lo más sucinto posible. Tenemos un recipiente con la leche y un batidor de varillas, donde ya añadí la levadura y la miel. La leche se calentó previamente. A continuación, os mostraré los aromas que voy a unir al burro blando. Ahora estoy agarrando la esencia de naranja. Luego cogeré la vaina de vainilla y después añadiré el azafrán. ¿Por qué uno el burro? Porque el burro me permite distribuirlos mejor y realzar su sabor dentro de la masa. Para sacar las semillas de la valla, primero la he puesto al baño, María. Un poquito en el agua para ablandarla. Y luego, con este cuchillo de senderismo bien afilado, le voy a dar vueltas raspando su interior para sacarla. Perfecto. Pasemos a las siguientes fases. En la parte que sigue, veréis cómo se unen los distintos ingredientes. Entonces, ahora estoy uniendo al burro los diferentes aromas y después amasaré la masa. Aquí, en las imágenes que pasan, vemos precisamente estas fases. Vamos a rascar las semillas de la valla con el cuchillito y las vamos añadiendo al burro. Si tenéis paciencia, podéis sacar mucho aroma de una sola vaina. Luego pasa a templar. Me encontré con la mantequilla un poco demasiado sólida porque no la había sacado de la nevera a tiempo. Por lo tanto, te aconsejo que lo preveas. En la imagen siguiente, unimos a la harina nuestros huevos, el azúcar e iniciamos a amasar. Como ves, yo primero trato de mezclar a la harina el azúcar para bien y después solamente agrego mis huevos. Sigue con la fase del amasado que al principio resulta bastante pegajosa y, por el momento, nosotros no hemos añadido todavía la mantequilla. Por lo tanto, nos estamos ocupando de mezclar la harina y el azafrán solamente con la leche y los huevos. Cuando hayamos amasado para bien y la masa resulte homogénea, procederemos con el añadido del burro y de los demás aromas. El añadido se produce cuando nos damos cuenta de poderlo hacer sin que la masa resulte difícil de trabajar. Luego pasamos a un plano de trabajo en acero y vamos a añadir la mantequilla. En pequeños copos para que sea posible hacerlo absorber bien de manera homogénea por toda la masa. Paciencia, tenemos que trabajar en ello durante mucho tiempo hasta que vuelva a ser homogéneo. Aquí chicos, la masa ha descansado. La malla de gluten se ha formado de nuevo. Ahora vamos a hacer los pliegues de refuerzo para que pueda mantener cierta turgencia durante la fase de levitación. Por supuesto, la masa siempre está muy húmeda porque contiene mantequilla y con nuestra herramienta vamos a ayudarnos a despegarla para estirarla lo máximo posible antes de hacer los nuevos pliegues. Aquí lo tienes, otro pliegue. Siempre estamos investigando de esta manera. Ahora vamos a dejarla descansar un poco, aplastamos y esperamos. Aquí estamos de nuevo, despegamos nuestra masa con la ayuda de esta espátula y estiramos lo más posible para extenderla. Ahora la masa se ha secado casi por completo, mantiene un poco de pegajosidad. Es una masa prácticamente seca. Podemos trabajar en ella una vez más. Dejemos que descanse bastante, luego hacemos una bola y la dellamos para que suba durante la levitación. Porque este amasijo tiene que leudar mucho. Y luego haré una pequeña pirlatura igual que para el pan. Aquí está. Esto se llama pirlatura. Está claro que por abajo está un poco pegajoso, así que siempre tratamos con este utensilio de despegarlo. Lo volvemos a poner en nuestra bowl, agarramos las oficinitas, aunque esto no es necesario, y las pegamos en algún lado. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así que debemos limitar el oxígeno. En este punto, por elección, decido saltear la fase de cocción. Que se hace tradicionalmente en aceite. Yo elegí aceite de girasol, alto oleico. Y lo llevé a una temperatura bastante alta. Así que, en el transcurso de unos pocos segundos, a lo sumo un minuto por lado, las distintas piezas de grafin están listas para ser retiradas, secadas y posiblemente rellenadas.